Justin Bieber y Yanny Joplin. ¿Quién de todos esos tiene mayor rango vocal? Pavarotti. Segundo, Sinatra, Bieber, Joplin. Sinatra. Tercero, Bieber, Joplin. Joplin. Y cuarto, el pendejito. Sí. No. No y no, no. No, no, no y todo al revés. No y no, no, no. El que más tiene es Justin Bieber. ¡No!